Hoy es el inicio de una nueva era en Sudáfrica Él era un preso Mientras el presidente Mandela asume el cargo en Pretoria Que se convirtió en presidente Esta nación tiene sed de grandeza Y con el fin de unir a su país Le pidió a un hombre que hiciera lo imposible ¿De qué quería andar? Creo que él quiere que ganemos el mundial Morgan Freeman Es el momento de levantar nuestra nación Invictus Martes 31 de diciembre A las 9 de la noche En fin de año Conéctate a Canal 6